Me da igual, pero a mí me pagan por decir la verdad, yo nunca he visto, nunca he visto una barbaridad tan grande, como mismo dije que la esposa de Marc Anthony nunca había visto nadie vestido mejor en la historia de Premio del Mundo. Ay, no, no, también estás exagerado. No, exagerado no, te digo la verdad. Pero hablemos de Nadia porque... Y tú no vengas aquí copiándole el color a Lily tampoco. Es que, bueno, Lily es una trendsetter y yo sabía que decidía vestir así, entonces me vine así. Pero bueno, estás hablando de Nadia y de Marc Anthony, definitivamente lucieron increíbles en esa alfombra, ella elegantísima. Me encantó, me encantó. ¿Tú has visto a alguien vestido así de bien en Premio del Mundo? Claro que sí, Raúl. Yo no lo he visto nunca a nadie. Mira, mira el peinado, la cara que tiene esta niña. Ah, bueno, es que es bella. Todo, de verdad, que espectacular, Lucía. Bueno, Raúl, ella es el combo completo. Parecía la realeza de Europa, una gala en Mónaco. Y te voy a decir que es dificilísimo vestirte de embarazada, que te quedes así. Pero bueno, vamos con la exesposa, la primera esposa también de Marc Anthony, que dijo presente el día de ayer, Dayanara, que estaba vestida. También Lucía, bella, preciosa, preciosa. Bella, a mí también me gustó. Es un vestido que quizás ya hemos visto, que es una tela que ya la hemos visto en el pasado, pero funciona. Sí, bella, muy bonita. Bueno, también Tini dijo presente en el alfombra, ya la acabamos de ver ahí en su presentación cantando, pero se puso este vestido rojo de una marca que se llama Aria. Guapísima, a ver, es algo sencillo, pero es guapísima. Es como una Jessica Rabbit, pero se ve linda, Raúl. Se ve linda, pero sí, sí. Bueno, no es guau. O sea, si lo comparas con Nadia, me gusta también a mí más Nadia. Como estaban la gente, se veía muy bonita. Estoy de acuerdo. Está sencillo, pero ajá. Está lindo. No da ni caso, también dijeron presentes en el alfombra. Fue una de las parejitas que, bueno, ya estamos acostumbrados a que ellos se vistan de negro. Me pareció que también funciona. ¿A ti te gustó esto? Bueno, Raúl, sí, para como se visten ellos en el pasado, yo creo que esto funciona y se ve bien. También tiene que ser algo que funcione con tu estilo, algo que esté de moda, está utilizando las transparencias, el color negro que está muy, debo, Raúl dice que no, con la cabeza. A mí me gustó, sí, yo lo vi muy bien. Y mira, se traje como el charro con cuero, a mí también eso me gusta. Pero bueno, ajá, pero todavía falta lo peor, que yo sé que eso te va a gustar más. Pero es que hubo mucho, Daniela. Ah, bueno, hubo mucho. Yo estaba ahí haciendo la alfombra y cada vez que veía a la gente pasar, yo decía, ¿pero qué es esto? Había hombres vestidos. Bueno, ya viene. Había mujeres que estaban vestidas y yo decía, ¿quién le escogió esta ropa? Un enemigo, pero a quien no le escogió el vestido de un enemigo, fue Lili Estefan, que vino a vestir. No, Lili usía de ella, pero no por qué trabajar con ella, porque es la verdad. No, Lili. Pero, ¿pero qué es esto? Y Lili, o sea, fen fatal, espectacular, esos coreouts, cuerpazos, lo que se heredano se hurta, guapísima, las dos parecen hermanas, Lili. Thank you. Guapísima. Yo disfruté, a mí me encanta ir con ella. Y naranja, ¿por qué escogiste este color en específico? Yo creo que por el corte de pelo que tengo ahora me pareció que naranja iba a estar espectacular. Bueno, funcionó, me encantó, perfecto. Ay, Dios. Tengo miedo. Pero, ¿qué está pasando? Ustedes vean que yo no hablo bobería. ¿Pusieron a mí? Pensé que... Han mencionado tres personas vestidas bien en la alfombra. Más adelante, más adelante, los peor vestidos. O cuatro. ¿Dónde están la gente que estaba vestida bien? Ya va, anda, guapoy, pero vamos a saborear. Mal. Ahorita vienen los que están mal. No, pero tú mencionaste tres personas vestidas bien. Bueno, pues todo lo demás está mal. Te lo dije no, oía. Estoy de acuerdo. Y yo, y yo, Daniel, yo no estoy ahí en esa lista. Claro, perfecto, así rosadito combinado con la alfombra. Eso, usaron la puntita nada más en la alfombra. Así es, tranquilita, nada más bien. Horrores en la alfombra ayer. El look de Gloria Trevi, a mí no me gustó. Parece que ya está celebrando el carnaval directamente aquí en esta alfombra. Dime que no parece que va a bailar zamba en cualquier momento. Ni el carnaval de Río. Es, es, no entiendo esto, no entiendo... Me parece un disfraz. Literalmente me parece algo de Frozen, de la película de Disney directamente. Bueno, Toquilla también dijo presente. Y este look con este bigote. Primero ya lo hemos visto. Ya esto lo ha hecho de Taylor Swift. Lo ha hecho un gentío en el mercado anglo. Pero se veía como un disfraz. Ya estaba hablando de mezclar lo de mujer con lo de hombre, que todos tenemos la parte masculina y femenina. Me encanta que tengas un concepto. Pero ya cuando rayas en el disfraz, que es este el caso, con ese bigote además que lo venden aquí en las tiendas de juguetes y disfraz. Entonces a mí, para mí eso no tiene ni pies ni cabeza. Ni en el Conde, tampoco me pareció que se veía bien con este look. Me parece que... Primero lo hemos visto muchas veces utilizando... Mira, tú sabes que yo amo a ni en el Conde, pero verdaderamente eso... Ni para unos 15 de esos... Muy cargados. Y se viste la gente así. Muy cargados. En el circo de los hermanos Vázquez, la gente se viste mejor. Bueno, parece que tiene esas mangas, lo que está pasando en la pierna, el brillo. No. Irina Baeva y Gabriel Soto también dijeron presente. A mí el look de Irina me parece que puede rayar un poquito como en el tema. A mí no me gustó para nada. Esa muchacha que es tan bella. No le hace falta nada. El vestido también se ve como un poco disfraz. Entonces no me encantó. Y él, bueno, es el normal, porque lo salva que está todo vestido de negro. Pero el vestido de ella, nada que ver. Paulina Rubio. Ay. Para otra amiga mía, pero también no le quedaba bien. No es... Y Paulina que tiene sense de fashion, que sabe... Y tiene gusto. Eso no le quedaba bien. Esto no. Y si la gente de Paulina te dijeron que te quedaba bello, te hicieron un daño. Y tenía vestidos más bonitos durante el show que esto que utilizó en la alfombra. No le hace cuerpo. Tú sabes que Paulina es bella. Es espectacular. Que usualmente se viste muy bien. Se mantiene espectacular. No sé quién le recomienda esto. Y efectivamente es buena con la moda. Yo creo que uno trata tanto que por eso es que la riega. Pero esto no te favorece. Al final menos es más. Menos es más. Para estas cosas yo creo que menos es más. Tú sabes lo que pasa, Daniela, que mucha gente usa un diseñador y dicen, ay, me voy a vestir de él porque me va a regalar el vestido. Señores. No, no. Gástense el dinero y compren un buen vestido para premio a lo nuestro. Que es la premiación de música. 35 años. Gástense el dinero. Bueno, Kimberly Loaiza. Oye, voy a vestirme esta porque me lo da de gratis. Kimberly Loaiza tampoco se gastó. Entonces el presupuesto. ¿Qué es esto? Otro disfraz. Princesa Leia. ¿Quién es? Kimberly Loaiza. Que después ella se cambió a recibir un premio y se veía muchísimo mejor. Pero esto es un disfraz. No entiendo qué es lo que está... Ay, pero dice Roberto que estaba bien vestida. No, no, está diciendo nada. No seas mentiroso. Mau y Ricky también en la alfombra. Entiendo que es todo un concepto con lo que están haciendo con su música. Esto me parece, quien conozca a los Island Boys, vayan y vean. Esto es como una imitación de este look. Así no entiendo, no me parece que sea el momento para hacer este tipo de cosas. Creo que puedes hacer un statement en otro momento. No acá en el escenario. Haz el statement en el escenario. No en la alfombra. En el alfombra tienes que ver. Halloween en febrero. Más o menos. Estoy de acuerdo, Raúl. Por una vez en la vida estamos de acuerdo. Venga. Muy bien. Bravo, no se ha peleado. No, 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 no se ha peleado.